Adolfo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes. El placer es nuestro, Luciana. Me gustaría preguntarte algo personal, arrancando con una pregunta de este carácter. ¿Cuál fue el primer contacto memorable que recuerdas con un automóvil? El primer contacto fue bastante temprano, yo diría, porque mi padre es ingeniero mecánico y trabajó por mucho tiempo en una otra marca de automóviles en Brasil. Así que desde pequeña estoy inmersa en el mundo de los autos y he tenido la oportunidad de conocer desde muy temprano cómo ha sido todo el proceso de introducción de vehículos, más bien en el mercado brasileño a su momento, porque soy brasileña, y cómo ha ido evolucionando el mundo de los autos y todas las tecnologías también. Entonces, eso significa que, bueno, estuviste en los autos desde temprana edad. Me imagino que en tu casa las conversaciones a lo mejor eran recurrentes en torno al trabajo de tu padre, en torno a la actividad que desempeñaba. Y eso me imagino que te hizo aprender a manejar a una edad temprana o a qué edad aprendiste a manejar. ¿Recuerdas esa experiencia? Sí, me acuerdo muy bien porque fue antes de tener el permiso, obviamente en un lugar cerrado, porque a mi papá le encantaba enseñarme cómo funcionaba el auto. Y entonces, alrededor de los 14, 15, yo ya tenía una idea de cómo manejar. Obviamente no lo hacía por no tener la licencia. Obviamente que en Brasil solo se da a los 18, pero se me hizo el proceso más fácil en el momento que cumplí los 18 para poder ya de inmediato sacar mi licencia. Ok. ¿Y actualmente manejas muy seguido? ¿Te gusta tomar el auto y salir a manejar? Sí, me gusta mucho. Soy también fascinada. Me gusta poder acelerar por las calles en el buen sentido, obviamente. Viajar en auto. Incluso desde pequeña también estuve muy acostumbrada con esto porque mi papá, al ser ingeniero de pruebas, a él le gustaba mucho hacer largos viajes. Y entonces, somos una familia grande de cuatro niñas y en estos momentos se podía incluso ir en la parte de atrás, en la cajuela de los autos, ¿no? Otros tiempos. Y viajábamos mucho ahí. Y le gustaban estos viajes largos a tu papá, pero él tenía alguna especie de secuencia, hacía algo especial. Digo, me comentas que era ingeniero de pruebas. Yo me imagino que de entrada le encantaba manejar y esos trayectos largos aprendía mucho del coche que estaba manejando, ¿no? Él hablaba durante el trayecto, les comentaba cosas. ¿Qué recuerdas de estos viajes? Sí, muchísimo. Mira, hemos ido, para que tengas una idea, del sur del país, de Brasil, hasta el norte. Entonces, eran viajes muy largos. Parábamos en determinados momentos para dormir, obviamente. Pero me acuerdo que el auto, se hacía una casa, prácticamente. Necesitábamos tener todo a la mano. Se llevaba una hielera con comida, con dulces, con bebidas, para poder estar en todo este proceso, ¿no? Por las varias ciudades que pasábamos días y noches. Entonces, era muy interesante. Un tiempo muy agradable, sin duda. Me imagino que es un gran recuerdo. Ahora, entremos un poco a lo profesional. Me gustaría saber, ¿cuál fue la... cuál es el puesto que desempeñas actualmente en Nissan de México? Soy directora de comunicación en Nissan Mexicana y soy responsable tanto por el área de comunicación interna, con nuestros colaboradores, cuanto por el área de comunicación externa, que es la comunicación hacia los medios de comunicación. Ok. Y en este sentido, ¿cómo fue... cómo has pasado estos días de cuarentena? ¿Cómo ha sido la situación, por ejemplo, para adaptar tu casa, hacerla una oficina? Es decir, ¿cómo has vivido estos días de trabajo? Mira, Adolfo, ha sido una experiencia bastante distinta, interesante, y que se ha cambiado a lo largo de estos tres meses. En Nissan, desde el día 17 de marzo, nosotros acordamos que estaríamos trabajando en el home office. Para nosotros, que trabajamos en el área corporativa, más bien, no ha sido un proceso tan complejo, porque Nissan ya estaba bastante preparada en ese sentido. Habíamos hecho una mudanza a un nuevo edificio en octubre, aquí en la Ciudad de México mismo, pero en ese edificio ya contábamos con acceso a mucha tecnología. Una gran parte de los colaboradores ya tenían laptops, ya tenían VPN, incluso la plataforma de comunicación digital ya había sido implementada para nosotros, y era justo Zoom. Entonces, ya estábamos algo familiarizados con la misma, por lo que en el momento que se dio el anuncio de que estaríamos trabajando desde nuestras casas hasta el nuevo aviso, fue prácticamente plug and play, ¿no? Conectar, desconectar de la oficina, conectar en la casa. Y en la medida que se pasaron los días, ahí obviamente se hizo necesaria toda una adaptación. En mi caso, tengo hijo pequeño, así como a muchas mamás, muchos papás, les ha tocado a la vez estar también coordinando la escuela de los niños desde la escuela de la escuela de los hijos desde la casa. Creo que ha sido, por un lado, un desafío, porque en especial para los que tienen niños pequeños, porque tienes que estar algo pendiente también, enseñarles cómo funciona la tecnología, cómo estar conectado con sus amigos desde un Zoom a los seis años de edad. Es difícil de entender, pero día tras día ha ido mejorando y hemos encontrado una forma agradable de trabajar, aunque en algunos momentos obviamente nos complica un poco porque, por ejemplo, en mi caso, tengo juntas casi todo el día y muchas veces no hay tiempos de estar entre una y otra, así que necesito mucho el apoyo y cuento mucho con el apoyo de mi esposo también para apoyar con los temas de mi niño en la escuela. Y mientras estamos aquí en la pantalla conectados, seguro atrás está pasando algo que muchas veces no quiero ver. Y tenemos que estar conectados en ambos canales, ¿no? Creo que muchos han vivido esto también. Pero por otro lado, algo de bueno que vimos es que el tema del home office en las empresas es una realidad que viene para quedar y funciona. En Nissan ya contamos con la tecnología y nuestros equipos han trabajado muy bien desde entonces. Incluso antes de la contingencia, estábamos preparando un gran lanzamiento de Nissan Sentra. Y en todo este tiempo de contingencia, seguimos avanzando con los planes. Obviamente se cambiaron los planes, tuvimos que adaptarlo a esta nueva realidad, pero ya estamos a punto de poder lanzarlo. Pues, qué interesante todo lo que me comentas. Me gustaría que me dieras oportunidad nada más para recordarle a la gente que estamos contigo, Luciana Herman, directora de comunicación corporativa de Nissan de México. Y agradecerle también a la gente que se está conectando en estos momentos. Ya tenemos a bastantes personas que empiezan aquí a saludar, a conectarse, que ya empiezan a preguntar justamente. Así que si me lo permites, les quiero extender la invitación de que si tienen alguna duda, algún comentario de lo que vayamos platicando durante esta entrevista, nos lo hagan llegar y en la medida que podamos les contestamos, ¿no? Con todo el gusto. Bueno, ahora me gustaría entrar en un tema. Ahora que platicabas esto de lo del home office, de justamente adaptar tu oficina, también me recuerdo algo que te estaba diciendo justo antes de entrar al aire, que yo creo que fue una pena porque acababan de estrenar unas oficinas muy bonitas en el sur de la ciudad, ¿no? Justamente tenían, creo que menos de un mes de haberse mudado a ese edificio, un edificio inteligente, bastante bien adecuado, con grandes áreas de trabajo. ¿Qué más nos puedes contar de este edificio? Y ahora están listos para volver. ¿Tienen alguna fecha para volver a ese edificio o aún no? La fecha no hay todavía. Estamos evaluando día tras día cómo se da la evolución de la contingencia aquí en la Ciudad de México y cómo la comunicación a través de Zoom, a través de los canales digitales, está funcionando muy bien. Para los colaboradores de Nissan que están en nuestro corporativo, seguiremos trabajando de esta forma hasta que tengamos un poco más de tranquilidad con respecto a esta situación. Ok. Ahora, ¿cómo te enteras? Me imagino que me gusta imaginarme como estos panoramas en el que a lo mejor Luciana está trabajando en su nueva oficina, ¿no? En el nuevo edificio. Y en algún momento recibe, no sé si una llamada, un correo electrónico, una llamada por Zoom. Y le empiezan a informar que está a punto de suscitarse un cambio importante dentro de su rutina de trabajo. Es decir, me gustaría que me contaras cómo fue este momento en el que tú te enteras de los planes de Nissan México en torno al COVID y cómo recibes esta noticia. Mira, Adolfo, en el área de comunicación nosotros tenemos que trabajar como un paso adelante y estar muy conectados y observando todos los movimientos que están pasando en el mundo para poder prepararse para cualquier situación. Yo me acuerdo muy bien de esta semana que para nosotros fue la semana en que decidimos hacer este movimiento de proteger a nuestros colaboradores que fue a mediados de marzo. Y aunque nosotros ya veníamos comunicando sobre el tema del coronavirus desde fines de enero, febrero aproximadamente porque ya había muchas noticias sobre medidas de prevención. Tenían la experiencia de otros países. Sí, sí. Luego, a mediados de marzo, hubo una semana en que esta conversación empezó a ser mucho más intensa aquí en México. Y obviamente, en comunicación, estamos muy conectados con el equipo de HR, también de Recursos Humanos de la empresa. trabajamos muy de la mano en los temas que se tienen que comunicar relacionados a nuestros colaboradores. Y en la semana del 15 de marzo, ahí vimos que era necesario tomar actitudes más fuertes. Y fue cuando decidimos que era necesario proteger realmente a nuestros colaboradores de una forma más eficiente. y entonces se tomó la decisión de comunicar que todos estarían de home office a partir del día 17 de marzo. Y se pasó todo prácticamente en un día. Cuando tomamos la decisión, fue en la mañana. El director de Recursos Humanos me comunicó que, al estar en contacto también y observando el movimiento en otras empresas, en otros mercados, su recomendación era realmente poder tomar esta medida. Y en la tarde mismo, reunimos a todos los demás directivos de la empresa y informamos que estaríamos implementando el home office a partir de la siguiente semana. Me imagino que fue un día complicado, ¿no? Muy complicado un día, una noche, porque nos tocó preparar comunicados, explicar, poner preguntas y respuestas para aclarar realmente el tema que estaba pasando, incluso porque tuvimos que implementar muy rápidamente. obviamente la intención no era generar pánico, sino más bien hacer con que todos pudiesen entender esta necesidad que teníamos de cuidar a nuestros colaboradores, ¿no? En Nissan, en todo este tiempo, la preocupación número uno ha sido en justo poder proteger a los colaboradores. y luego en la siguiente semana también se tomó la decisión de la suspensión de las actividades de producción en nuestras plantas, en todas nuestras unidades aquí en México. Obviamente no fue una decisión sencilla, es la primera vez que estuvimos parados por tanto tiempo en Nissan, sin embargo, creemos que ha sido muy importante en el sentido de asegurar el bienestar y la salud de todos los colaboradores. Claro. Ahora, Nissan es la marca de autos en México con la mayor participación de mercado. Son los líderes de ventas en la industria automotriz. Es además una marca que tiene bastante arraigo, no solamente en Latinoamérica, sino en México, ¿no? Obviamente por sus acciones de inversión, desde luego la planta de CIVAC como estandarte de todo esto que comenzó, obviamente con modelos emblemáticos y obviamente ahora con la planta de Aguascalientes, pongo esto en contexto para decirte la siguiente pregunta que es, ¿cómo es que Nissan con toda esa, no sé si llamarlo presión, pero con todo ese contexto, esos argumentos, decide implementar sus planes para no perder la mano del cliente? Es decir, no se podían dar el lujo de no implementar una estrategia tan precisa porque al final podrían haber perdido el liderato de ventas, que es algo que han mantenido históricamente por mucho tiempo. La pregunta en concreto es, ¿qué acciones implementaron en sus distribuidores, en sus concesionarios, con el personal en el piso de ventas para que, a pesar de que tuvieran las precauciones, la maquinaria de la empresa siguiera funcionando? Sí, Adolfo, mira, como bien mencionas, Nissan, al contar con casi 60 años de presencia aquí en el mercado mexicano, obviamente se beneficia de una gran red de distribución y formas de trabajo, procedimientos que están muy bien arraigados, muy bien establecidos aquí en México. Entonces, obviamente esto nos facilitó la rápida implementación de una respuesta en términos de apoyo a los clientes de Nissan. Y aunque en un primer momento estuvimos muy enfocados en las acciones necesarias para prevención del coronavirus y de comunicación sobre este tema, de inmediato también tratamos de identificar oportunidades para poder apoyar a los clientes que tienen la necesidad de moverse, de hacer servicios en sus autos y es un mundo que no puede parar. Como lo mencionaste, sí, somos líderes en el mercado mexicano, justo cumplimos 11 años de liderazgo ahora en el mes de junio, pero en realidad lo que hace este liderazgo es justo toda esta tradición, todo este histórico que tiene Nissan aquí en el mercado y justo para poder seguir adelante y no parar totalmente. El objetivo de Nissan fue también implementar acciones de apoyo a nuestros clientes y a partir del momento que se podía empezamos a comunicar acciones tanto de financiamiento con planes bastante diferidos, planes personalizados de atención a cada uno de los clientes que se comunicaba con nosotros presentando una necesidad o solicitando una atención distintas, esto sigue vigente todavía. También el tema de poder brindar un servicio de atención exclusiva a los clientes desde la casa y entonces en Nissan ya habíamos hecho iniciativa de venta online desde el 2018 con la venta del vehículo eléctrico Nissan Leaf fue una primera experiencia y yo diría que ahora con toda esta situación es algo que viene para incrementar todo el proceso mejorarlo y tornar esa experiencia de interacción digital con los clientes algo mucho más agradable mucho más fácil y sencillo entonces hoy si quieres ya puedes como estrellar un Nissan sin salir de tu casa puedes entrar a nuestro sitio web nissan.com.mx incluso en este momento tenemos abierta la pre-venta del Nissan Sentra que es justo el vehículo que te comenté que por aquí te tenemos una sorpresita pero ya te nos estás adelantando y este claro eso es lo que quería dejarle como claro a la gente que si en estos momentos tenían la intención de hacer una compra tenían la intención de cambiar de vehículo o comprar uno nuevo Nissan tiene las puertas abiertas es decir me imagino que ustedes han detectado los miedos del consumidor los miedos a los cuales se enfrenta para hacer o no hacer una compra y están enfocados plenamente en atenderlos que me imagino es esta atención para que la gente no salga de su casa sanitizar los autos entregarlos a la puerta de la casa es decir con Nissan si en estos momentos quieren estrenar un auto es completamente posible hacerlo digitalmente si exactamente obviamente tomando toda la precaución los cuidados necesarios pero incluso te digo que si hay un momento bueno para comprar un auto si alguien tiene duda este es un buen momento para hacerlo porque seguro estamos tratando de hacer ofrecer opciones promociones financiamiento planes distintos y una oferta muy grande en términos de promoción ok para la gente que nos está viendo les quiero agradecer otra vez por seguir conectados con nosotros les recuerdo que estamos con Luciana Herman directora de comunicación corporativa de Nissan México me gustaría ahora tomar alguna pregunta de la gente y hay mucha gente preguntando por el Centra ya se ve que aquí están bastante emocionados vamos a entrarle al tema dice pregunta Josué Pérez dice ¿desde cuándo está a la venta el Nissan Centra y cuál es la cuál es la principal prestación? estamos en la fase de pre-venta todavía pero tenemos una condición muy interesante ya para los que tienen la intención de ser los primeros a estrenar en Nissan Centra entonces desde el día 3 de junio está abierta la pre-venta en nuestra página web Nissan que como pueden ver aquí tenemos con 5 mil pesos lo puedes estrenar muy bien aquí lo tenemos para que lo vean es espectacular oye y es algo muy padre de Centra porque Centra es un vehículo que si no me equivoco está en su quinta generación ha sido un vehículo emblemático en Norteamérica no solamente en México en Estados Unidos es un vehículo también de mucha batalla pero particularmente en México es un coche que se convirtió en un rival de coches mucho más arraigados es un coche aspiracional es un coche donde uno empieza a demostrar cierta 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 valía cierto poder adquisitivo es decir es un coche muy importante para el mercado mexicano por esas características pero ahora evoluciona en un sentido radical encontramos ahora un diseño bastante musculoso bastante deportivo claramente conserva estos rasgos distintivos de Nissan como la parrilla V-Motion pero ¿qué más nos puedes decir al respecto de este centro? es decir la gente que ya era cliente que ya es fanático del Centra ¿qué va a encontrar de nuevo en diseño en prestaciones en experiencia cuando conozca este centro este nuevo centro? como mencionas es un producto es un producto que es muy reconocido aquí en México ya tiene 25 años en el mercado y es la quinta generación aquí del producto es la octava a nivel global y la quinta presentada aquí en México viene con un diseño espectacular como lo podrán ver en las en las imágenes en los videos que ya tenemos disponibles también en nuestro sitio web un diseño fresco moderno trae mucho del ADN de nuestra marca que es un ADN japonés con la combinación de una ingeniería mexicana de toda esta tradición que tenemos de producción aquí en este mercado además del diseño que se ve increíble y renovado el Nissan Centra viene cargado de nuevas tecnologías muy interesantes vale la pena conocer y otro punto muy importante acerca del Nissan Centra es que tiene equipos de seguridad de primera y equipos de seguridad que permiten incluso una intervención a la forma de manejo en el sentido de proteger a los a los pasajeros del vehículo de una forma bastante eficiente y recomiendo realmente que lo prueben porque incluso una de las cosas que ha mejorado bastante en el producto es la experiencia de manejo ok pronto podremos ofrecer la opción también en lo que se pueda de hacer un test drive una prueba de manejo en nuestros distribuidores y ahí podrán comprobar y comprarlo mira aquí por cierto llegó otra pregunta que es un tema que ya habíamos comentado un poquito pero me gustaría que me ampliaras la información dice Ricardo Estrada ofrecerán alguna preventa especial para el nuevo centro si justo esta preventa está abierta desde el 3 de junio hasta el 24 de junio se puede hacer el apartado de vehículo en línea con 5 mil pesos y en este momento por ser una preventa que tiene una condición exclusiva para comprar vehículo nosotros en Nissan estamos ofreciendo tres opciones y puedes elegir entre una de ellas en términos de una ventaja para los que compren en este momento que sería una opción de tener dos años de mantenimiento gratis o la opción de recibir 10 mil pesos más por arriba del precio valuado en la toma de un seminuevo y la tercera opción es una de las tres es elegir un kit de accesorios para poder personalizar el Nissan Sentra eso es muy interesante es decir la gente que quiera adquirir un Sentra lo puede adquirir de entrada 100% digital quitándose toda la incertidumbre y los miedos y el segundo punto es que si tienen un vehículo que es un seminuevo hay una posibilidad de que como incentivo extra puedan tomar su coche a cuenta y puedan llevarse el Sentra exactamente ok ok es un plan bastante atractivo la gente ahí puede puede decidir como les mencioné si hay un momento para comprar un auto nuevo esta es una oportunidad y aún más considerando toda esta situación de contingencia es casi aún más seguro que una persona pueda manejar su propio auto así que conviene evaluar todos los planes que está ofreciendo Nissan en este momento para comprar una opción claro ahora me gustaría hablar de otro vehículo que también tuvo mucho impacto en seminuevos porque es un vehículo que para mí fue muy astuto y que respondía a una necesidad bastante puntual que tiene que ver obviamente con este contexto de emergencia sanitaria es este Nissan March cargo que bueno o sea es una es una idea bastante pues bastante oportuna ¿no? porque si bien ahora con los negocios algunos la mayoría cerrados pero siguiendo ofreciendo sus servicios sus productos a domicilio este Nissan March puede representar una alternativa real para quien tenga esos problemas de movilidad ¿no? Sin duda Adolfo y es algo curioso es un movimiento que observamos en Nissan y aprovechamos para dar a conocer más allá sobre este producto porque en este periodo de contingencia aunque obviamente fuimos impactados en términos de ventas por otro lado observamos un crecimiento en la búsqueda por productos como el Nissan March cargo que permite justamente tener contar con un espacio más amplio adentro del vehículo para promover el transporte de productos adentro también vehículos como como las vans han tenido mayor búsqueda la Nissan en IP300 igual por ser un vehículo de carga que te permite llevar muchas cosas y entonces fue algo interesante de observar porque realmente con esta contingencia se abrió una infinidad de oportunidades para distintos negocios para entrega domicilio para servicios distintos y entonces en Nissan vimos que al contar con 18 modelos disponibles en el mercado desde un Nissan March y el March cargo que tiene más espacio interno para poder promover este tipo de servicio ahí teníamos una oferta interesante también para los clientes que tienen esta necesidad de un vehículo un poco más comercial que les pueda brindar este este apoyo para las necesidades que tienen y además es un diferenciador rotundo porque no hay un vehículo en estos momentos con esas características que resuelva esa problemática en el mercado es ahí donde donde la gente puede ir entendiendo el expertise que tiene Nissan en el mercado porque se adelanta las soluciones si tú me lo comentaste desde el momento uno de la entrevista cuando te preguntaba sobre los planes de Nissan es decir cómo recibiste esta noticia de la contingencia me dijiste bueno nosotros ya veníamos anunciando lo de la pandemia con tiempo anticipación no fue algo que nos agarrara digamos que por sorpresa y de la misma forma con el Nissan Cargo con el Nissan March Cargo es un vehículo que no está en el mercado en otras marcas y que resuelve puntualmente una necesidad eso habla de esa visión que tiene Nissan y que desde luego es parte fundamental del éxito que han tenido en estos 10 años obviamente exactamente y justo para esto estamos aquí para poder brindar a los mexicanos toda una infinidad de vehículos para facilitar la vida en el día a día el transporte la movilidad señores y señores quien se está conectando les comento que estamos con Luciana Germán directora de comunicación corporativa de Nissan México platicando pues de todo lo que ha acontecido con esta marca japonesa en México todas las acciones que han tomado para reactivar obviamente las ventas para no perder los lugares que ya venían caracterizándolos como uno de los principales competidores más bien el principal competidor dentro de la escena de compra de autos en México Luciana ahora hacen una pregunta muy interesante y va acorde obviamente a lo que yo te iba a preguntar yo te iba a preguntar si tenían una estrategia definida concretamente para la cuestión de vehículos seminuevos y me gustaría complementar esto que digo con una pregunta de Renato Torres que se conectó con nosotros dice me acabo de conectar pero tienen algún plan de reactivación para la venta de autos seminuevos tanto en promociones como algún tipo de feria o ventas especiales si mira Adolfo obviamente el movimiento que se hace en vehículos nuevos también promueve un movimiento en los vehículos seminuevos y entonces por ejemplo justo como parte de esta preventa del Centra algo que te puedo mencionar una de las opciones que mencioné es esta de de que Nissan está poniendo 10 mil pesos más sobre la evaluación del seminuevo si tienes la intención de comprar un auto nuevo entonces es una oportunidad también para mover este segmento de autos seminuevos además otra herramienta que está interesante simplemente a través de nuestro sitio es una atención automatizada a través de una herramienta llamada Nive en nuestro sitio web y es justo también enfocada en promover una atención diferenciada una atención especial para el tema de vehículos seminuevos ok bueno para la gente que tenía esta duda pues mira se pueden acercar a Nissan se está incentivando obviamente que la venta de estos vehículos pero también recuerden que como ya lo comentamos hay una promoción especial con el Centra si es que obviamente quieren aprovechar su vehículo seminuevo ahora una de las sorpresas que teníamos preparadas era justamente es esta imagen que tenemos detrás de mí es la planta Aguascalientes A1 y la verdad es que yo creo que la planta Aguascalientes nos podría tomar un programa entero nos podría tomar obviamente mucho tiempo porque hay detalle tras detalle hay obviamente toda una filosofía de construcción es una planta que recicla lo que produce obtiene la energía obviamente de energía renovable energía eólica me gustaría que me contaras un poquito más para la gente que no sabe qué otras actividades y de qué forma se desempeñan en esta planta Aguascalientes A1 Sí, claro me encanta ver que estás ahí mira es algo de mucho orgullo para nosotros aquí en México también contar con una operación de manufactura bastante fuerte y muy bien establecida son ya 60 años de tradición aquí en este casi 60 años de tradición aquí en este mercado nuestra operación de manufactura tal y cual la primera planta fue la planta de Nissan llamada CIVAC que está en Morelos y tiene apenas cumplió 54 años de operación nuestras plantas aquí en México fueron las primeras plantas de Nissan afuera de Japón entonces imagínate qué orgullo para México haber sido elegido hace tanto tiempo para hacer un mercado importante en términos de exportación de productos claro y entonces desde este tiempo la planta y nuestras unidades de producción han venido evolucionando mucho no sólo para proveer vehículos al mercado interno pero también para proveer vehículos para 80 mercados en el mundo así que sin duda es una operación bastante importante para nosotros y para la compañía como un todo a nivel global ahora me gustaría preguntarte algo que también tiene que ver con el futuro y no me gustaría caer digamos que en la clásica pregunta de hacia dónde crees que se dirija la movilidad porque sabemos que tiene un sentido completamente electrificado autónomo libre obviamente de emisiones contaminantes de residuos pero también alejado de los accidentes gracias a la conducción autónoma me gustaría más bien preguntarte con qué velocidad crees que nos acercamos a este cambio de paradigma en la movilidad es decir me gustaría que me dieras tu visión basada en toda la información que tú recopilas no sólo de Nissan México sino de Nissan a nivel global y basado en las condiciones que tú ves en México para es decir en qué momento vamos a atestiguar este cambio de una movilidad tradicional que es la de combustión interna a la movilidad 100% conectada y electrificada sí mira creemos que todo va migrando hacia movilidad mucho más automatizada autónoma y también con una transformación digital por detrás y además el tema de la electrificación también se hace algo muy relevante en estos momentos y creo que se va a convertir en algo mucho más fuerte de aquí adelante en Nissan los que nos acompañan acompañan a la marca desde hace un par de años seguro ya nos han escuchado hablar de Nissan Interimobility que es la estrategia de marca para promover justo un futuro más interesante más seguro para nuestros clientes promoviendo conducción inteligente a través de tecnologías distintas que venimos implementando en nuestros vehículos a lo largo de los últimos años y estamos incrementando año tras año en las renovaciones de los modelos justo para poder formar toda esta base que nos apoyará en un futuro para poder tener vehículos con estas tecnologías más avanzadas entonces hay tres áreas de Nissan Intellimobility que llamamos y perdón que hable inglés porque este es el nombre de la tecnología exactamente y las tres áreas que tiene esta visión de la marca son Intelligent Driving que es justo un área de innovación que brinda a nuestros clientes mayor confianza al incrementar la seguridad el control y el confort para los pasajeros que están a bordo el Intelligent Power que es el área de Nissan Intelligent Mobility que visa brindar más emoción en el manejo para los clientes a través de una experiencia más interesante y más eficiente y la tercera área es justo Nissan Intelligent Integration que visa mantener a nuestros clientes más conectados entre sí y conectados con los demás vehículos y la sociedad en general Claro son una marca que tiene coherencia en ese sentido también la planta Aguascalientes se rige bajo ciertos principios de Nissan Intelligent Mobility que tiene que ver con esta cuestión de cero emisiones al menos de ser más responsables con el medio ambiente pero como bien dices es una lógica que ya está implementada que es una cuestión me imagino de aceptación de yo me atrevería a decir un poco más como de burocracia en el sentido de que se implementen ciertas acciones en los gobiernos localmente regionalmente y nacionalmente y que es una cuestión de tiempo para que para que ese futuro que ya existe hoy se pueda expandir aún más ¿no? Sin duda Nissan ya provee al mercado el producto necesario para esto ¿no? Entonces por ejemplo el Nissan Leaf es líder global en términos de ventas es un vehículo totalmente eléctrico el más vendido el más vendido es vendido desde hace un par de años y es el más vendido en el mercado en términos de eléctricos a nivel a nivel global y un producto muy muy importante que viene evolucionando también a lo largo de los años ya ha sido implementado en México está está a venda a vente en este momento incluso y seguro tendremos novedades también en este sentido porque Nissan desde Japón también está implementando tecnologías distintas en el área de electrificación como es el ejemplo de ePower que es una combinación de vehículo eléctrico con un motor para justo mantener el funcionamiento del vehículo a todo momento y que es una tecnología nueva también bastante interesante que seguro en algún momento podremos ofrecer aquí en México si se ve que Nissan tiene planes bastante ambiciosos no solamente en México sino en el mundo hace aproximadamente creo que una semana salió un teaser en el que la estrella fue obviamente lo que pareciera ser el Nissan 400Z un vehículo pues mira nada más de nombrarlo nada más de nombrarlo 70Z nos pone una sonrisa en la cara pero digo pareciera que fue la estrella pero en realidad se veía una serie de vehículos que venían que se ve que traen bastantes cosas bajo la manga y que se vienen con una estrategia fuerte de productos no sé si nos puedas adelantar algo si me imagino que todo esto movió las fechas de lanzamiento no sé si tengan contemplado además de Centra algún otro lanzamiento para este año en México me encantaría poder adelantar los planes en esa foto pero obviamente no lo puedo hacer en este momento todavía lo que sí les puedo decir es que deben de estar pendientes porque vienen cosas muy interesantes para nuestra marca ok estamos llegando casi al final de esta entrevista Luciana para quien se está conectando estamos con Luciana Germán directora de comunicación corporativa de Nissan México en una plática bastante amena que ustedes pueden volver a ver si es que apenas van llegando en unos minutos más va a estar obviamente en nuestro perfil de Facebook y en esta recta final me gustaría preguntarte ¿cuál es tu Nissan favorito? Todos es una pregunta interesante yo creo que el hecho de estar en una marca que tiene tanta experiencia y tanto tiempo en el mercado también nos hace cambiar de opinión a cada momento porque Nissan ofrece como un Nissan para cada momento de tu vida yo diría que hay fases obviamente me gusta tanto desde un Nissan March hasta una NP300 para una experiencia de manejo distinta para aventurarse por las carreteras aquí en México pero hoy en día para elegir uno el que manejo es Nissan Pathfinder porque en este momento de mi vida es un vehículo que tiene la tecnología la seguridad el tamaño necesario para mi familia y para cargar todo todo lo que una mujer necesita cuando va a viajar aparte soy muy alta tengo un metro y ochenta entonces el espacio interno que tiene Nissan Pathfinder también me ayuda muchísimo que interesante porque mira tienes esa experiencia no solamente dices me gusta este no solo por el diseño sino por por lo que me ayuda a hacer es decir me ayuda a cargar con mi hijo las cosas que se requieren cuando sales con él las cosas que tú misma necesitas y que padre que puedas compartir esta experiencia por nosotros porque yo creo que muchas personas que nos están viendo ahorita les va a ser bastante bastante valioso y por último llegamos al final y la pregunta es ¿cuál fue la mayor enseñanza que te dejó esta emergencia sanitaria tanto en lo personal como en lo profesional? Son muchas Adolfo una de las más curiosas yo diría vino de una plática que tuvimos con expertos en crisis de Estados Unidos y que nos comentaron que jamás debemos desaprovechar una crisis y parece raro mencionarlo así pero tiene mucho sentido porque la crisis nos deja una enseñanza muy grande en términos de cómo comunicarse cómo ser efectivo en la conexión con las distintas áreas promover equipos de trabajo multifuncionales desarrollar tecnologías necesarias para poder mantenernos operando bajo cualquier circunstancia es un negocio muy grande es una empresa de 15 en Nissan es una empresa de 15 mil colaboradores una máquina gigante que no no puede parar entonces seguro sacamos muchos aprendizajes en términos profesionales de toda esta situación pero también creo que salimos muy fortalecidos porque aprendemos nuevas formas de trabajar aprendemos a ser muy eficientes trabajando desde nuestras casas y nos está funcionando muy bien entonces estas son lecciones que sacamos y también aprendemos en cómo mantenernos comunicados comunicados desde con nuestros equipos hacia adentro y con nuestros distribuidores con nuestros clientes y toda la gran familia Nissan entonces esto es lo que puedo sacar en términos de un gran aprendizaje a nivel profesional a nivel personal yo diría el aprender a convivir o manejar administrar la casa y el trabajo a la vez en especial con niño chiquito así como seguro muchos de los que nos están viendo en este momento lo han vivido y para mí ha sido una experiencia muy interesante porque desde que nació mi chaparrito de seis años jamás pude parar siempre estuve trabajando es decir nunca estuve en la casa prácticamente no conocía mi casa y empecé a conocerla y empecé a acompañar mucho más el desarrollo de mi niño cómo es el trabajo de los maestros que sin duda es un trabajo increíble también que jamás me imaginaba cómo funcionaba y el aprendizaje de valorizar todo este tipo de trabajo también ha sido una experiencia bastante interesante la verdad es que me dejas me dejas conmovido porque lo que acabas de decir son palabras muy poderosas son palabras que espero que la gente que las que las esté escuchando las pueda racionalizar de una forma adecuada porque iniciaste con una con una bomba dijiste no nos no nos podemos permitir no aprovechar esta crisis claro hay un viejo refrán que dice que las crisis nacen las oportunidades pero no nos podemos no no podemos no aprovechar esto en todos los sentidos es decir desde el lado profesional siendo más práctico siendo más eficientes siendo más atentos con el cliente estando más del lado con él pero desde el lado también más más importante que a veces con el ajetreo de las urbes no lo vemos que es el personal es decir tú no podrías desaprovechar la oportunidad de pasar ahora tiempo con tu hijo en estos momentos entonces es algo bastante poderoso es una una excelente declaración para terminar esta entrevista Luciana y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para estar con todos nosotros fue un placer y no sé si quieras agregar algo más sí muchas gracias también Adolfo creo que es muy interesante también poder promover estas pláticas entre las personas seguro de las mismas también se saca mucho aprendizaje yo en este tiempo estuve conectada con personas en distintas partes del mundo y a cada momento aprendía algo distinto así que yo creo que algo que puedo dejar aquí es una invitación a todos a que también hagan esta reflexión y piensen que les deja esta situación toda en términos de aprendizaje y que se pueden llevar para el futuro para ser mejores de lo que hoy en día ya somos aún mejores pues damas y caballeros con esa bomba nos despedimos fue un placer estar con Luciana Germán directora de comunicación corporativa de Nissan México recuerden que nosotros somos seminuevos somos seminuevos.com un portal de clasificados donde pueden encontrar más de 60 mil opciones de vehículos nuevos y seminuevos claramente estamos en twitter en facebook en instagram en todas las redes sociales tenemos un canal de videos en youtube se llama seminuevos ese al principio mayúscula la n también de nuevos mayúscula y donde es un lugar donde van a poder encontrar nuestras pruebas de manejo nuestros comentarios si están pensando en adquirir un nissan también tenemos recomendaciones por ejemplo el versa otros modelos que hemos tenido oportunidad de manejar así que yo me despido muchas gracias de nuevo Luciana gracias por acompañarnos en esta sesión de pláticas desde el confinamiento y nos vemos en la próxima que estén muy bien muchas gracias a ti muchas gracias a todos que nos acompañaron adiós hasta la próxima gracias